Yo les voy a contar que paso con Dorotty Cuando yo me iba a casar, creí en su virginidad Pero un amigo me comentó, por ahí ha pasado un regimiento No, 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 Dorotty, no come back no more No, 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 Dorotty, no come back no more Artista de maravilla, me engañó con su plantilla En el día aristócrata y por la noche en la cama una acrobata Y por eso No, 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 Dorotty, no come back no more A ella le gustaba chupar, fumar y parrandear Consideración no tuvo toda la noche, me sacaba el jugo No, 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 Dorotty, no come back no more No, 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 Dorotty, no come back no more En el barco en luna de miel, me dijo papito te seré fiel Solamente a ti te quiero y se lo aflojo a todos los marineros No, 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 Dorotty, no come back no more No, 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 Dorotty, no come back no more En la cama le dije, Raz, tú todavía quieres más Tú eres como el comelón, pero a ti no te da indigestión y por eso No, 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 Dorotty, no come back no more No, 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 Dorotty, no come back no more Me mandaba al revés y al derecho, mujer de pelo en pecho Fuerte como un animal, no se cansaba de dar el tamal No, 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 Dorotty, no come back no more No, 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 Dorotty, no come back no more Cuando yo le preguntaba, por qué ella no se agotaba Me dijo, ay, si lo divino es que tengo fuego uterino Y le dije, no, 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 Dorotty, no come back no more No, 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 Dorotty, no come back no more Nunca quería descansar, sino solo sé ruchar Tuve que ir donde el doctor para arreglarme la palanca del motor No, 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 Dorotty, no come back no more No, 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 Dorotty, no come back no more Y ahora para terminar, yo la tuve que dejar El bolsillo me limpió, y me dejó cuatro pelados Y no son míos No, 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 Dorotty, no come back no more No, 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 Dorotty, no come back no more Dorothy, no, no, don't come back no more Darratty, no, no, don't come back no more No, 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 Dorotty, no come back no more No, 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 Dorotty, no come back no more Gracias por ver el video